Muy buenos días. La Palabra en la Mañana, correspondiente para este lunes 21 de marzo, año 2022. Leemos en el Evangelio de Lucas, hoy, capítulo 4, los versículos 24 al 30. Dice la Palabra. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente en la sinagoga de Nazaret, Les aseguro que ningún profeta es aceptado en su patria. Ciertamente, les digo que había muchas viudas en Israel en tiempo de Elías, cuando el cielo estuvo cerrado tres años y medio y hubo una gran carestía en todo el país. A ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda de Zarepta en Sidonia. Muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno fue sanado sino Naamán el Sirio. Al oírlo, todos en la sinagoga se indignaron. Levantándose, lo sacaron fuera de la ciudad y lo llevaron a un barranco del monte sobre el que estaba edificada la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero él, abriéndose paso entre ellos, se alejó. Palabra del Señor. Un texto que ya nos resulta harto conocido. Lo hemos escuchado en estos días precisamente cuando inicia la misión pública de Jesús y la gente que está atento a escuchando la manera de hablar que tiene el maestro. Hasta que le van a rechitar los dientes cuando va a ser la comparación de lo que aconteció con profetas antiguos de Israel. Específicamente el más grande profeta Elías y luego el sucesor de Elías, Eliseo. Dos ejemplos que son bien conocidos y marcados en la historia del Israel. El primero, el de la viuda de Zarepta, la multiplicación que se va a dar en el saquito de harina, en la botellita de aceite para aquella viuda de Zarepta que es capaz de quitarse el pan de la boca para pasarlo al profeta desconocido para ella, que es Elías, dejando de comer ella misma su propio pan y el pequeño suyo para morirnos, dice aquella narración. Y eso lo recuerda. Es una viuda de Zarepta. Es una viuda que no es judía. Es una viuda que no es de la cultura. Es una viuda que no es de la tradición, de la religión, de la identidad del pueblo de Israel. Es extranjera. Y es a ella que va dirigida el profeta Elías. Segundo ejemplo es el de los leprosos que había en Israel en tiempo del pequeño Eliseo. Sin embargo, el único curado fue uno sirio, otro que no es de la cultura, otro que no es de la religión, otro que no es de la tradición, otro que no es de la historia. Con ello está diciendo Jesús, este pueblo que es el pueblo elegido, el pueblo de Israel, sabiéndose pueblo elegido, es capaz de no aceptar a sus profetas en medios de ello. No es capaz de reconocer la presencia del profeta, del enviado, del padre. En este caso Jesús. Recuerde que Jesús en este capítulo 4 es el que dice, y esto se cumple hoy en mí. El espíritu del Señor está sobre mí. Les rechinan los dientes a la gente porque se siente señalada con el dedo, digamos, acusador de decir, aún siendo nosotros el pueblo elegido, somos nosotros mismos quienes hemos rechazado a Dios. Y eso Jesús es lo que le pone en el rostro. Nosotros que nos sentimos muy religioso, a ver si nuestro señor, señor, nunca sea, ojalá que no, un rechazo de él. Buenos días. La palabra en la mañana. Gracias. 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 Gracias.